10 a.m, llegan los bomberos Otra mañana que mi cuerpo es un incendio Ellos sugieren que pare con la música Mami no entiendes, la música me llueve El día de los muertos es una revelación Mi mujer se fue a la playa, me dejó por último El trópico descanse se terminó Bocada de una aleta, navegada de amor Mami no entiendes, 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 navegada de amor ¿Ustedes no entienden? La música me suele